Aquí, la mesa de la Unidad Democrática, nosotros llegamos a un acuerdo, un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, durante cinco años, y que aquí es importante, esto para el país, la palabra, los compromisos, el respeto y los acuerdos son importantes para cada uno de nosotros. Y cumpliendo esa palabra, hoy tenemos la designación o el deber de proponer la nueva Junta Erectiva de la Asamblea Nacional al segundo presidente de la unidad en esta Asamblea Nacional, a nuestro amigo Julio Borges, que nos dé la atracción y que ahora va a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. En la primera vicepresidencia, al hermano diputado, compañero de lucha, que está en el camino ahorita cuando veníamos, si hace siete, ocho años hubiésemos dicho esto, no lo hubiésemos, a lo mejor no lo hubiésemos creído, y hermano Freddy Guevara, como primer vicepresidente vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, a nuestra compañera, colega, diputada del Estado Coedé, Denny Fernández, para poder cerrar la postulación de la unidad a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.